Que puede parecer patético, pero si tiene problemático Un pírituaje es ecumérico, un material es esporástico Aunque la muerte sea sintética, morir siempre será dramático Bendita sea la rebeldidad, para el mundo informático Aunque la situación sea técnica, que no rígate con esos másticos No pierdas el sentido práctico, aunque sin técnica no hay técnica A ver el mundo práctico, procuramos a variar táctico Para tu mundo periferico, buscan pesados diplomáticos Aunque el proceso más atribuido, un día en tu lluvia es profético Y si lo que sucede típico, que no venga a un rote del día de tu voz Aunque la muerte sea sintética, morir siempre será dramático Bendita sea la rebeldidad, para el mundo informático Aunque tu situación sea técnica, que no rígate con esos másticos No pierdas el sentido práctico, aunque sin técnica Básico, que no rígate con esos másticos Básico, que no rígate con esos másticos Y si lo que sucede típico, oi, no rígate con esos másticos Si tú no aplicas la técnica, ahí me amas. Y escucha a ver, si es como como la lupa me está llamando, me está llamando, me está soñando. No, 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 no. No, 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 no.